San Vicente previene. Vamos a hacer un test masivo a todos los dirigentes oficinales de la comuna de San Vicente. El jueves estaremos siendo bomberos y la próxima semana nuevamente haremos martes y jueves con sectores poblacionales donde esté más concentrado la cantidad de contagiados o donde sea más poblado la comunidad. Aquí es importante que sigamos trabajando en conjunto, que la gente tome conciencia. Estamos en un nivel de riesgo bastante importante. Lo mencionaba el otro día, estamos a punto de pasar a cuarentena, lo que no sería conveniente para nuestra comuna. Por lo tanto, tenemos que trabajar entre todos, cuidarnos y tomar todas las medidas de seguridad.